Bueno, me voy el jueves a la madrugada y a Uruguay. Y en Uruguay voy a estar una semana más o menos que tengo que viajar para México. ¿Qué le dejo el Cucuta Deportivo? Muchas cosas lindas, el cariño de la gente, lo primordial. Bueno, los compañeros, el cariño de los compañeros deportivamente también. Me fue muy bien en lo personal, me hice un nombre en Colombia, me hice un nombre a nivel nacional y todo se lo dejo a Cucuta. Y bueno, pero lo principal es el cariño de la gente, que eso es impagable. ¿Algún partido que más recuerde? ¿Qué más recuerdo? Yo creo que fue trascendental el partido con Cartagena, el torno pasado en Cartagena. Que ahí fue cuando nos salvamos prácticamente del descenso, era un torneo duro para nosotros. Haber arrancado cinco puntos atrás de Cartagena y haberlos pasado. Otro importante con América de Cali, que era, que bueno, todos los nervios que conlleva a jugar una promoción, ni más con un grande como América. Que sabíamos que podían jugar muchas cosas ahí y, bueno, y nos salvamos. Esos partidos creo que fueron los más importantes. Y bueno, cuando hice el gol acá en el General Santander contra Junior, ese también. ¿Y lo que más vaya a extrañar de la ciudad? Y la gente, aunque sea repetitivo, es la verdad, es la hinchada. Salir ovacionado, el último partido para mí fue muy lindo, fue espectacular. Más allá de que no habíamos conseguido la clasificación, la gente me... Bueno, corrió mi nombre al final y eso es lo que uno se lleva. Un mensaje para todos los hinchas y aficionados de Mateo Figoli del Cucuta Deportivo. Nada, agradecimiento por el cariño que me brindaron. Orgulloso de jugar con esa hinchada. Y que bueno, yo no descarto que en un futuro pueda volver. Ojalá, me encantaría. Y que nada, seguramente seguiremos en contacto por las redes sociales con los hinchas. Porque bueno, eso es lo que nos da la tecnología hoy en día, que podemos estar cerca de mucha gente. Le confieso que yo soy fiel seguidora de Mateo Figoli, o sea, en Twitter, todas las redes sociales. Y de verdad les deseo muchísimos, muchísimos éxitos. Que Dios lo bendiga. Esperamos verlo muy pronto y muchas gracias por todo. Bueno, entonces seguiremos en contacto. Y bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, mucha suerte igualmente.